Solas y abandonadas es como quedaron las escuelas de todos los niveles educativos tras el brote de contagios de coronavirus en marzo de 2020, convirtiendo a los inmuebles en el blanco fácil de pandilleros. Tal es el caso del Jardín de Niños y la Primaria Héroes de la Reforma, ubicados en calles del centro de la ciudad de Puebla. Aquí, las pintas o los conocidos grafitis aumentaron. Demasiado, pues son chicos que no tienen nada que hacer y que pues igual están viendo la forma de sacar ese, ¿cómo te podría decir?, pues ese foa que tienen dentro los chicos, ¿no? Está muy mal, todo está muy mal porque debemos de respetar los edificios, sobre todo de la escuela. Sí, está muy mal. Se ve mal, si les digo, entonces la gente se debe educar y respetar las cosas, pero está difícil. A un año de que los alumnos, personal docente y administrativo, dejó de pisar los planteles educativos, estos lucen sucios, con exceso de maleza, polvo y hasta son ocupados como basurero clandestino, tal como sucede en la Escuela Primaria Hermano Cerdán, a un costado del Parque de las Ninfas, donde dentro de la escuela es notoria la acumulación de todo tipo de desechos. Es algo que no se debería de permitir, porque son escuelas de gobierno, debería de haber mantenimiento, este, no, y la gente también debería colaborar, porque es un problema que nos está afectando a todos, hay bancas que están ya mal puestas, hasta parece que están ahí haciendo, este, ¿cómo se llama?, que alguien se mete y maltrata las cosas, pero es por el abandono, entonces eso no debería de pasar. Y creo que deberían de aprovechar para hacer limpieza y mantenimiento. Hasta huele feo, ¿no? Sí, sí, un poco, pero bueno, ya es cuestión de cada dirección. Pues creo que es, hasta cierto punto, un poco de falta de cultura, si se da cuenta la mayoría de las calles están igual, aunque a veces barren, pero pues seguimos en lo mismo. Las aulas solitarias también han contribuido a los saqueos, a falta de personal de vigilancia. Ante el anuncio del regreso a clases presenciales en Puebla para el siguiente ciclo escolar, autoridades educativas ya analizan el mantenimiento de las escuelas para un retorno seguro. José Manuel Cervantes en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13.